se viene el mega sorteo eliano pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por bcdkey la web en la que podéis encontrar vuestra licencia de windows para que cuando instales el windows en el ordenador no tengas que estar con lo típico de activa windows marca de agua que sale y un montón de veces que también te digo una cosa yo soy el primero que tiene un montón de veces pero yo lo tengo en el ordenador de pruebas entonces el ordenador de pruebas me da igual en mi día a día pues no me da igual me la apuyente la marca de agua ahí soy muy fácil de comprar las licencias yo suelo poner cupones de 24% y a lo mejor 10 euros las tienes y aceptan paypal o sea que no hay problema en la forma de pago lo tendréis en la descripción y ahora sí vamos con el vídeo y que voy a sortear 10 euros Gracias por ver el video. ¡Pensé que voy a sortear esto! ¡Estoy flipando! ¡Hola, mis queridos! ¡Qué fringados! ¡Qué calor que hace! ¡Madre mía! Vale, ahora sí, fuera coñas. Así que vamos a hacer un sorteo y un mega sorteo bastante guapo, que os va a gustar a todos. Y lo más importante, que todos sabéis que siempre los sorteos suelen ser en España, si eres de España, porque vale muy caro enviarlo. He hecho lo posible para que unos cuantos premios, que hay unos cuantos, ahora os lo explicaré, sean para Latinoamérica también. Sí, queredme. Y mira que la mayoría de mi público es 90% o así, me parece que salen las estadísticas, que son españoles. Y aún así, yo he luchado para que sea también en Latam. ¿De acuerdo? Ojo, hay dos sorteos. Uno, que es únicamente para España, porque hay marcas y hay productos que no se van a poder enviar fuera de España. Entonces, que nadie, si es de fuera de España, se suscriba a ese sorteo, porque me va a hacer perder el tiempo a mí, va a hacer perder el tiempo a todo el mundo y es una gilipollez. Así que no lo hagáis. Hay dos sorteos. Ahora os lo enseño y cómo se hace y todo, porque hay gente que no sabe cómo funcionan las páginas de Gleam, Io y todo esto, y es un poco lioso si no lo conoces. Entonces, yo os lo explico. Vale, mirad. Vais a tener... Este es el de solo España, ¿vale? Yo os dejaré dos enlaces y este os metéis aquí y ya lo ponéis bien grande. Solo España, ¿ok? Vais a tener hasta el día 2 de julio a las 10 de la noche, que es la hora en la que empieza el streaming de Twitch. Los vienes a las 10, hora española, ahí se acabará el plazo y ahí empezaremos el streaming y una hora más tarde, cuando ya haya entrado la gente y todo esto, a las 11, haremos el sorteo en directo, ¿ok? Tanto este como en el de España y Latam, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona eso? Tú te metes aquí en el enlace este y te van a salir participaciones, ¿vale? O sea, tú puedes solamente poner la primera y te dan una participación y ya está. Y ya puedes participar con una participación. Pero, ¿qué pasa? Que contra más sagas, más suman. Todo esto son las marcas que patrocinan el sorteo y que son las que os van a enviar las cosas, ¿ok? Por ejemplo, está Red Computer, que es la tienda de Barcelona. Está Talius, que es la marca de la silla, reflejación líquida, teclados también tienen, tienen muchas cosas. Está Cooler Master, sobre todo conocida por disipadores. Este soy yo, jeje. Me tenéis que seguir a mí también. Eso es todo para Twitter. Le dais aquí, pues ya se os loga. Por ejemplo, le dais aquí y te pondrá, eh, sigue a... Vinculas tu cuenta de Twitter y ya está. Te tienes que logar. Entonces, te lo hagas con una de estas y ya te lo vincula automático. También puedes ganar una participación siguiéndome a mí en Twitch, solo con un follow. Las suscripciones de Twitch, que son con Prime, o pagando, los 5 euros, te dan 10 participaciones. Aquí no está porque yo le di para probar si funcionaba y funcionaba. Yo no participo. Si por casualidad saliera yo, no os preocupéis que vuelvo a tirar. Tranquilo, que yo no me llevo nada. Pues como veis esto, la suscripción es lo que más da, da 10 participaciones. Tenéis 10 posibilidades más si os suscribís en Twitch. Muy importante. Luego, elionitas, ¿esto qué es? En Twitch, cada rato que va pasando que estás allí, sin mutear el directo, si no muteas no cuenta, que estás en el directo y los vas escuchando y tal, te van dando elionitas, que son las monedas que te dan Twitch, de mi canal de Twitch. Entonces, cuando tienen muchas, hay gente en mi canal que tiene 20.000 ya, 30.000, porque llevan tiempo. Entonces, por cada 5.000 de leonitas de estas, lo puedes canjear por una participación. Esto está súper chulo, porque antes no estaba. De hecho, he tenido que pagar 50 pavos en esta página para que esto y otras cosas la pudierais tener. Pero bueno, no pasa nada. Lo invierto por vosotros. Y también, pues bueno, visitar mi canal de YouTube. Que eso, pues la mayoría venís de ahí, así que no. Simplemente le dais, lo miráis y hasta ahí volvéis. ¿Qué se sortea en este de Solo España? Una refrigeración líquida Talius de 360, que está bastante guapa, es RGB. Está muy chula, la verdad. Un disipador de Cooler Master, el Hyper 212, que es súper conocido, de los más usados. Unos cascos Aorus H1, que no están nada mal, con RGB en el lado y todo. Y una alfombrilla Supreme. Ese sería el sorteo, como os he dicho, de Solo España. Vamos al otro. Este es más tocho. Y este es para Latinoamérica y España. Es para las dos. ¡Vole! Las mismas condiciones. 2 de julio se termina a las 10 de la noche, cuando empieza el directo. Y a las 11, una hora más tarde, haremos el sorteo también de esto. Las participaciones aquí es muy parecido. Aquí, por ejemplo, está Team Group, la marca de la memoria RAM, por ejemplo, que me enviaron hace poco, que también tienen más cosas, tienen CD y de todo. Está PC Box Huesca, que ya os he mandado algunos para allí y habéis comprado gráficas, que me lo ha dicho. Está Case Mod también. Está también Case Mod, la página española de hardware también, de Chia. Se ve muy majete. Vuelvo a estar yo. Ah, también recordaros que ahora mismo no sale porque todavía no existe el tweet. Pero yo esto lo pondré en Twitter y también hacer retweet y darle a like también generará un par de participaciones más, que lo sepáis. También tenemos a Artic, que es una de las marcas más conocidas de disipadores. Está bastante bien. Yo la recomiendo muchas veces. Aquí visitáis su página web de Facebook y también tenéis más uno y le dais like a la página. Tienes que darle, aunque aquí no lo ponga. ¿Qué más? Y luego lo de Twitch es lo mismo. Seguirme a mí. Suscripción te da 10, como veis aquí. Y leonitas. Las canjeáis. ¿Qué se sortea en este? Este más tocho. Mirad. Lo primero, un Ryzen 5 5600X. Canelita, ¿eh? Segundo, un Overwatch. Edición del año. Este, si toca en España, se enviará la caja y todo. Que tiene una caja así muy chula. Si es fuera de España, si es en Latinoamérica o donde sea, pues se le enviará la clave únicamente. ¿Vale? Por temas de logística me han dicho que es la única manera. Y bueno, mejor eso que nada. Estas son memorias RAM de Team Group. Son las T-Force Dark Z, que están muy bien también. Esto es una refrigeración líquida de T-160 alemana, que yo no la conocía, pero vale casi 200 pavos. O sea, esto es canelita, hacerme caso, que es de lo más tocho. Y luego tenemos aquí el disipador este de Arctic, que es por aire. Es el Freezer 50. Freezer. Que este me lo tienen que enviar dentro de poco. Lo probaremos a ver qué tal, pero tiene una pinta espectacular. Y poquito más. Esto lo pondré debajo en la descripción. Os pondré los enlaces de los dos sorteos. Y nada, pues a participar. Tenéis 15 días, más o menos. Pues aquí tenéis el mega sorteo por los 20.000 subs que hemos llegado hace unos días. Que está molto bene. Y poquito más. Será para agradeceroslo a vosotros. Y he hablado con todas las marcas que he podido, de tiendas. Y bueno, os he dicho, oye, qué tal si sorteamos algo. Y bueno, todas las que veis aquí se han ofrecido. Me han dicho, venga, va, te vamos a echar un cable. Y todo esto lo pagan ellos. Todo esto es pagado por ellos. Yo lo que he tenido que pagar, pues es el tema de la licencia del GLEA mío este. Porque si no, no me permitía hacer casi nada. Y bueno, 50 pavos que me he gastado yo también. Es como si yo os hubiese puesto un premio. Organizarlo y todo esto. ¿Ok? Y nada, que eso es para vosotros. Que lo disfrutéis mucho. Y poquito más. Que mañana es viernes 10 de la noche en Twitch. Voy a hacerle entrevista a Toro Tocho. Va a estar muy bien. Porque nos llevamos guay, él y yo. Hace ya tiempo que hablamos. Y os la recomiendo mucho. Va a estar bastante guay del Paraguay. Le daremos caña en la ruleta. A ver si salen preguntas incómodas. Que nos responda. Y le haremos otro tipo de preguntas que no sean de hardware. Alguna de hardware siempre cae. Pero también me gusta hacer preguntas que sean fuera de otros temas. Que no tengan nada que ver. Para que nos cuente un poco de su vida y pues de todo esto. Ya lo sabéis del resto de entrevistas. Los que la habéis visto. Y los que no la habéis visto, os recomiendo verlas. Os la ponéis a modo de podcast. Os la ponéis ahí de fondo. Vais escuchando. Hacedme caso que parece la pena. Y nada pues. Que de comienzo el sorteo. Adiós. 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 Adiós.